Y mire, esto tendría que ser sancionado sin miramientos. Escuche lo que una de las participantes de Miss México, evento del cual le informamos, se llevó a cabo, aunque había un brote COVID. Bueno, una de las chicas nos reveló cómo los organizadores, a pesar de tener contagios confirmados, las obligaron a seguir el itinerario, las medicaron, las inyectaron, nunca supieron con qué, y así, con síntomas, asistieron al evento del jueves pasado, donde 15 de ellas resultaron positivas y dos personas del staff. Dejan a estas dos chicas en Chihuahua, a las dos primeras que presentaron los síntomas. El resto, las otras 30, nos vamos con todo el equipo a Cris, que es otra, a la Sierra Traumara y a Cris. Y ahí es cuando empiezan los síntomas de todas. Nos mandaron a hacer una primera prueba a todas en general de COVID, pero nunca nos dieron los resultados. Los inyectaron y nos empezaron a dar medicamentos, pero sin la prueba del resultado de COVID. ¿Qué le parece? Nunca les entregaron los resultados de las pruebas, no sabían que les inyectaban, no sabían que les medicaban, y ellas, en su legítimo derecho de proteger su salud, pidieron que se retrasara el evento, que se cancelara, que les permitieran ausentarse, y se les negó. Aún así, con síntomas coronavirus, fueron obligadas a asistir, a participar. Todas dijimos que nos sentíamos mal, y para eso nos dijeron que éramos unas exageradas, que éramos una generación que había dado muchos problemas, y cómo era posible que todas estuviéramos enfermas, y que ya no nos iban a dar medicamento. Que nuestra responsabilidad era estar bien y saludar, como si nosotras tuviéramos la culpa. Nunca nos dejaron ver la receta. El medicamento lo tenía una de las personas que es coordinadora u organizadora. Bueno, en algunos estados de la República, no sé si Chihuahua, pero lo vamos a preguntar, saber que una persona tiene COVID, o que sospecha que tiene COVID, o que tiene una confirmación de COVID, y asiste a un evento público, o convive con otras personas, está penado con cárcel. ¿Va a ser una excepción en la Secretaría de Salud, en este caso? ¿Van a ser como que no pasó nada? ¿Como que ven a otro lado? ¿Subsecretario Hugo López-Gatell? Pero si usted está en todas. Esto es un crimen. Las trataron como unas esclavas, que por un contrato sobre su salud, y la salud del resto de las personas del staff. La Secretaría de Salud de Chihuahua informó hoy que continúa la investigación del brote que surgió en este certamen. Insisten en que hasta el jueves no hay ninguna hospitalizada, que los cuadros de las personas contagiadas son con síntomas leves, dolor de cabeza, mientras que el resto de las confirmadas permanecen asintomáticas.